Hola yo soy Edgar y el día de hoy robaremos el auto de Hulk Así es, va a ser una locura Dale un like a este video ahora mismo Suscríbete también al canal Voy a estar super ultra mega rápido Voy a agarrar la ruta al aeropuerto Uff, casi choco eh En este video voy a intentar no chocar Y hemos traído el video del señor Batman El video del Tito Spiderman Y el día de hoy le ha tocado a Andy Hulk La verdad está muy genial O sea, este es el más genial de todo el mundo mundial Y por cierto, como es de costumbre Comenta aquí abajo cuál es el auto que nos hace falta Allí hicimos el del Tito Batman El del señor Spiderman Y ahora el de Hulk ¿Cuál falta? El de Barbie El de Edgar for the win Comenta aquí abajo Uff, casi Quiere pelear, quiere pelear bro Me voy, me voy, me voy, me voy No, 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 yo no quiero problemas hermano Ahorita vamos a agarrar un jet Vamos a ir a la casa de Hulk Nos vamos a aventarlo Vamos a golpear Y vamos a robarnos su auto Espero que no esté Hulk La verdad porque dicen los rumores Que si le das like a este video No, no, no es cierto Bueno, dale like Dicen que Hulk pesa 3 toneladas Mide 3 metros Y no sé si vaya No sé si lo vayamos a lograr Súper ultra mega De la casa de Hulk Una casa gigante Pues Hulk está muy grande Ahí se ve verde Creo que está Hulk En la casa Lo que voy a hacer es tirarla A destruirla Lanzarle Ese super ultra mega Avión gigantesco O sea, vean esto Está gigante Es el momento perfecto En 3, 2, 1 Ahora vamos a lanzarnos Vamos Vamos No What ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Que no me lo puedo creer ¿Es en serio esto? Pasó por arriba De la casa Acaba de suceder Y esto está muy extraño ¿Será que la casa De Hulk Está preparada? ¿Será que tiene algún tipo de defensa? ¿Algo por el estilo? Cada casa es diferente ¿Saben? Cada casa La casa de Spiderman La casa de Batman Todos son distintos Por aquí debe estar el carro Por aquí debe estar el carro Pero como Hulk Es muy gigante Me preparo hermano Me preparo Me preparo Vamos a ver Si Hulk está aquí O sea, vean la casa Vean las dimensiones de la casa Ok, preparados para esto La casa está super ultra mega gigante Vean la puerta Bueno, por aquí no cabe Hulk Por aquí no cabe Aquí están preparados Uy, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vamos, vamos, vamos A ver, aquí está ¿Qué onda señora? Todo tranquilo Todo bien Estoy haciendo los videos de YouTube ¿No? Por aquí tiene una zona de control Y todo eso Ey, tampoco está aquí What? ¿Dónde se encuentra Hulk? La verdad es un experto Escondiéndose ¿Dónde se encontrará? Vean, estoy buscando Por toda la casa Y simplemente no lo encuentro Vamos Hulk Esto final Wow Con esta bóveda ¿Qué onda? No puedo creerlo Hulk What? Vean lo que me viene a encontrar En la casa de Hulk Oro Diamantes Alhajas Arte Wow Y un huevo De oro Del Free Fire No Me voy a concentrar A ver Todo esto es una distracción Para mí Todo esto He estado buscando Hulk Por toda la casa Vean todo lo que tiene Tiene un gym Una mesa de billar Tiene esto Que se ve increíble Vamos a entrar por aquí Que creo que era Donde se encontraba Tiene un set de grabación Vamos Que onda Que onda Que onda Ahí está Ahí está Ahí está No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que onda Que onda Que onda Vamos 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 Y me ponen una estrella ¿Donde está? Wow He acabado con él Estaba grabando un video Como yo No manches Voy a huir de aquí Creo que he acabado con él Tiene un pequeño cine Se está quemando toda la casa Se está quemando todo Vámonos 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 Ah Ahí está la camioneta Vean eso La camioneta está ahí Tiene una estrella Pero esto No va a ser tan fácil Esto no va a ser tan fácil Wow Su camioneta es verde Wow Y dice Hulk Eso está Está padre No está padre Pero vámonos Perfecto Tenemos que salir de aquí Tenemos que ocultar la camioneta Y que Hulk Y la policía No No se encuentren Lo bueno es que puede terminar con Hulk Lo dejé hecho chicharrón Y la camioneta la tengo Ahora simplemente es llevarla a mi casa Deja de chocar con los árboles Creo que Hulk Yo lo subestimé mucho Yo dije Va a ser muy difícil Acabar con él Y no Nada Todo loco ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Ayuda! Creo que puedo escapar Creo que puedo lograrlo Creo que puedo llevarlo a mi casa E intentar pelear con Hulk O tal vez lo más inteligente es Que me baje Y pelee Con él Ya se me hacía bastante fácil ¡Corre! 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 No lo puedo creer O sea Hulk Está mamadísimo Está fuertísimo No me lo puedo creer No wow Vean Tiene super ultra mega saltos Corre muy rápido Wow Yo dije No 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 ¿Cómo va a ser tan fácil Acabar con Hulk? La verdad Es una locura esto Oh Acaba de agarrar un auto En llama Me lo acaba de aventar Pero estoy bien Está agarrando patrullas De las que están en el camino Se está convirtiendo En una locura Está muy enojado Porque agarré su camioneta Lo que voy a hacer Y lo más inteligente Recomendado por el Tito Edgar Es Intentar mantener la calma Número uno Paso número uno Es ese Mantener la calma Aguardé la camioneta de Hulk Y número tres Es no meterse con Hulk Está loco Está loco Por su camioneta Bueno Es que la verdad Está muy cool Está muy cool la camioneta O sea Vamos vamos Que yo guardo esta camioneta Y que me la quedo Yo ya no se la regreso Vamos Edgar Dejemos la camioneta por aquí Me escondo Y acabo de bajar de la camioneta Y vean esto Tengo los poderes de Hulk Tengo los poderes de Hulk No lo puedo creer Wow Es loquísimo Es loquísimo Loquísimo Eso es una locura Eso es una locura No lo puedo creer Al parecer cuando robas La camioneta de Hulk También te conviertes En uno Ahora si Hulk Ahora si Detente hermano Que estoy haciendo Que estoy haciendo Desarrollé los poderes de Hulk Ahora soy invencible Pero ahora tengo un reto Y es acabar Con el Hulk Que si es un profesional Vamos Tomala brother Tomala 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 No me lo puedo creer O sea Estoy super mamadísimo He terminado Con Hulk Ahora si Lo tengo en mi brazo No es posible No hay otra alternativa He acabado con el Después de una pelea gigante No hay de otra No hay de otra Hulk Ha sido vencido Que locura Vengo super rápido A guardar la camioneta Aunque saben que Estoy pensando en algo Y es que Eso cada vez Se está volviendo más difícil Me la traje acá afuerita Para que vieran Para que se viera más cool Vean esto Wow Está muy genial Está muy tocha Está muy pro ¡Suscríbete al canal!